Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de julio de 2020 y esto es La Contra Crónica. Bienvenidos un domingo más a La Contra Réplica, el programa de los Contra Escuchas. Y digo bien cuando digo Contra Escuchas porque es el día en el que los Contra Escuchas protagonizan la integridad de La Contra Crónica. Ellos se limitan a enviar una nota de WhatsApp, una nota de voz de WhatsApp, nada de escrito, tiene que ser nota de voz. Yo la paso y la comento, si es que merece el comentario, que casi siempre, casi casi siempre, rara vez no merece comentario una nota de un Contra Escucha. Ya sabéis que el nivel de la audiencia de este programa es bastante alto, que me comentan, me preguntan, me hacen reflexiones sobre todos los temas sabidos y por haber. Hoy llevamos pues 6 temas, a ver si me da tiempo a meterlos los 6. Voy a ver si abrevió un poquito para que me entren, que algunos domingos me enrollo con alguno de ellos o las llamadas son muy largas y no me da tiempo a meter más que 4 o 5. Hoy voy a intentar 6 que son los que me he puesto en el escritorio. Son todo temas muy interesantes que los vamos a ver ahora. Pero antes os doy el número de WhatsApp al que tenéis que llamar, bueno, llamar no, enviar la nota de voz porque este teléfono no está operativo. Es decir, no intentéis llamar porque tengo el teléfono desconectado. Exclusivamente lo utilizo para recibir estas notas de voz. Lo tenéis que enviar a la siguiente número, es el, apuntadlo, tomate ahora mismo el teléfono y apuntadlo en vuestra agenda, es el 690-827-909. En la agenda podéis poner la contrarreplica o la contra, sin más. Si en el caso de que estéis fuera de España, tenéis que poner más 34 adelante en la agenda para que llegue bien el mensaje. Las llamadas tienen que durar entre 1 y 2 minutos aproximadamente. Si tenéis que decir algo importante o que requiere algo de desarrollo, pues podéis tomaros algo más. Pero por favor no me paséis de 3 minutos que tenemos que entrar todos en el programa. Y lo más importante de todo, lo decía en el directo el otro día, el viernes pasado, lo más importante es que se escuche bien. Esa es la clave. Esto es la radio y en la radio ya sabéis que los sonidos de fondo, los ruidos de fondo, más que sonidos de fondo, pues terminan por sacar a la gente del programa, por irritar, etc. Así que os pido por favor que haya silencio alrededor. Tampoco os pedís mucho. Los móviles graban hoy muy bien, tienen unos micrófonos estupendos, así que no os preocupéis por eso. En el caso de que entre un poco más bajito, un poco más alto, ya lo ajustaré yo, pero tampoco les usurréis al teléfono y esto significa que tampoco debéis gritarle. Muy bien, pues con esto pasamos ya a la contrarreplica. Empezamos el programa de hoy con Agustín, que es un contrascucha de Chile. Bueno, siendo de Chile habría que decir que es un auditor, porque en Chile a los que escuchan la radio se les llama auditores. Esto ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que yo cuando digo la palabra auditor pienso en un tipo que te está mirando las cuentas, ¿no? Con muy mala cara. Bien, pues es un auditor de Chile que pregunta por las monarquías europeas y las monarquías del resto del mundo. Básicamente la diferencia que hay entre unas y las otras. ¿Cuáles serían a nivel, o sea, no sé si a nivel histórico? Bueno, en general, ¿cuáles son las diferencias más notables entre lo que son las monarquías europeas y las monarquías del Oriente Medio? Y bueno, es decir, las monarquías europeas y otras monarquías directamente. Pues mira Agustín, la diferencia fundamental entre los monarcas europeos y los de otras partes del mundo, excepción hecha de Japón, que a efectos monárquicos y de otras muchas cosas más, desde luego el sistema político es un país europeo, es un país occidental, más que europeo. Ojo, en América también hay monarquías, hay una monarquía concretamente, que es la británica. La Canadá tiene reina. Esto a veces muchos en Hispanoamérica no lo conocéis. La reina de Canadá es, igual que la de Australia, es Isabel II. Así que no solo hay que hablar de monarquías europeas, sino también en este caso habría que hablar de la única monarquía americana. Bien, quitando el caso de Japón, que es una excepción, el resto, efectivamente, las monarquías europeas tienen todas un sabor común, aparte de que sus inquilinos son todos familiares entre ellos, primos, sobrinos, hijos, etc. Aparte de eso, la diferencia fundamental entre esos monarcas y los monarcas de otras partes del mundo, exceptuando Japón, es que el monarca en Europa es esencialmente una figura simbólica, desprovista de poder, tanto de poder ejecutivo como de poder legislativo. Una figura ceremonial. O sea, poco que sigas la actualidad española, verás en lo que está el rey. Pues el rey está en inaugurar cosas, si hay una, qué sé yo, un accidente, pues va a visitar a las víctimas, da un mensaje en Navidad con sus buenos deseos para todo el país, abre el curso judicial, bien, cosas de este estilo. Preside los desfiles militares, que en España no hay muchos, pues hay un par de ellos, así el Día de la Hispanidad hay uno y creo que el Día de las Fuerzas Armadas hay otro, pues evidentemente, como capitán general del ejército, pues los preside. Esperamos que su papel es, como te he dicho antes, puramente ceremonial. ¿Hay algún caso excepcional en Europa? Que, bueno, hay alguno, hay un caso excepcional que es Liechtenstein, que es un pequeño principado, pequeño minúsculo, que está entre Austria y Suiza. Bueno, pues ahí el príncipe, que se llama Hans Adam II, conserva algunos poderes. No todos, pero sí algunos. Por ejemplo, conserva el poder de vetar cualquier ley del parlamento. Luego es curioso porque en Liechtenstein el rey puede vetar al parlamento, pero el parlamento también puede vetar al rey, así que allí, a poco que se quieran enfrentar, se enfrentan, cosa que no sucede, por cierto. La verdad es que hasta el poder que tiene el parlamento es pequeño, así que Liechtenstein, cuando hablamos de él en términos tan encomiásticos, lo hacemos con conocimiento de causa. Los Liechtensteiners son gente bastante libre. El poder de la administración y, por supuesto, del monarca, es muy pequeño. Bueno, este de cualquier manera, el de Hans Adam II, el del príncipe Liechtenstein, es un poder devuelto, porque los príncipes lo habían perdido. Lo habían perdido hace ya, pues, con las reformas de Franz Josef II, que fue el padre de Hans Adam. Esto fue en el siglo XX, y luego, tras un referéndum que tuvo lugar, creo que fue en 2003 o 2004, es decir, hace ya casi 20 años, pues los habitantes de Liechtenstein, que son muy poquitos, por cierto, decidieron devolver esa prerrogativa al monarca, la de vetar al parlamento. Pero vamos, Liechtenstein, ya te digo que es un país muy pequeño, vamos, casi una comarca, tiene solo 40.000 habitantes y una superficie de 160 kilómetros cuadrados. Es un país, además, que conozco bien porque he estado unas cuantas veces, no sé cuántas, pero un montón de ellas las suficientes como para haber recorrido esa pequeña comarca hasta he esquiado en Liechtenstein. Fui en una ocasión a Malbún, que es la única estación que tiene, la verdad es que no hay espacio para más ahí en los Alpes, una estación pequeñita. Bueno, para que nos pongamos en perspectiva de cuántos son 160 kilómetros cuadrados, eso tendría a ser el doble que la isla de, más o menos, que la isla de Formentera, que tiene unos 80 kilómetros cuadrados y cualquiera que conozca Formentera ya sabe que es minúscula. Vamos, que te la puedes recorrer en bicicleta, yo mismo he recorrido la isla de Formentera en bicicleta, así que sé bien lo que me digo. Bien, el resto de monarquías son las europeas, con su única excepción, que sería Liechtenstein, el resto están, las europeas no tienen poder, pero las otras, bueno, un momento, no tienen poder, no tienen potestas, lo que sí tienen es autóritas. Es decir, autoridad, podríamos traducirlo así. En el resto del mundo no es así. En el mundo islámico, que es donde más monarcas hay concentrados, pues encontramos o monarquías absolutas, caso de las monarquías del Golfo, la de Arabia Saudita es la más famosa de todas, o luego ya hay monarquías constitucionales, caso Jordania, por ejemplo, o Marruecos, que no lo tenemos muy lejos, los españoles. Ahí el rey, que sean constitucionales, no significa que el rey esté desprovisto de poderes, como en España, como en Holanda, o como en Noruega. El rey de Marruecos conserva poder, conserva bastante poder, de hecho. Y lo mismo sucede con el rey de Jordania. Algo similar pasa en Oriente, donde todavía quedan algunas monarquías, pocas. Eso sí, tenemos el de Japón, que es como el caso europeo, pero, por ejemplo, el rey de Tailandia mantiene algo de poder real. No tanto como él sería un rey constitucional al estilo del de Jordania, una cosa así. En fin, espero, Agustín, haberte respondido a esta pregunta. Bien, seguimos con Israel, que nos habla del doble rasero en la justicia en función de si ciertas faltas se cometen desde la izquierda o desde la derecha. Hace unos días un comunicante hablaba de la libertad de expresión y comparaba el caso de Dani Mateo con unos poemas en los que se ofendía a una podemita. Judicialmente lo de Dani Mateo no tuvo recorrido. Sin embargo, las ofensas al podemita sí tuvieron reproche legal. Me recuerda a la situación en la cual a los fachas que fueron a montar el pollo a la librería blanquerna les cayeron cuatro años de cárcel la misma semana que a las altacapillas de Carmena se la absolvió. Y da la impresión, hay muchos más ejemplos, da la impresión de que cuando uno hace determinadas trastadas desde la izquierda tiene cierta impunidad y, sin embargo, si hace los mismos actos desde la derecha, pues se la juega. Puede tener un problema en un juzgado. Otro ejemplo sería el escrache que le hicieron a Soraya Sanz de Santa María en su casa, que, bueno, mi opinión no es mucho mejor que la tuya, la de este personaje, pero esas cosas no se hacen. Pero yo sí tengo claro que no se me ocurriría ir a Villatinaja a molestar a los marqueses con esa sentencia en la que se absolvía a los escrachadores de Soraya en la mano, diciendo, oiga, mire, hay una sentencia que dice que esto se puede hacer, porque si a mí se me ocurre ir a Villatinaja, a mí se me cae el pelo. Entonces la pregunta es si tú crees que la justicia española tiene un doble rasero con la izquierda, con los progres, o con la derecha. Gracias. Bueno, Israel, yo creo que más que la justicia, en este caso, creo que son ciertos jueces los que tienen ese sesgo partidista, en todo caso. Los jueces recuerdan que son, antes que jueces, son personas. Y como tales, como personas que son, tienen su propia visión del mundo. Y padecen igual que cualquiera, pues las inclinaciones políticas. Y por supuesto, y esto no es ninguna broma, padecen igual que nosotros, ¿eh? Cuando se las presiona. Cuando se sienten sometidos a la presión, o al que dirán, o al me van a organizar una manifestación, o algo así. Por eso es tan poco recomendable que haya manifestaciones delante de los juzgados, sobre la justicia popular. Eso son paparruchas. Los jueces tienen que tomar sus decisiones sin presión ninguna. Conforme a la ley, por supuesto, pero sin miedo a que, qué sé yo, les vayan a pinchar las ruedas, o vayan a encontrarse un comité de bienvenida al salir del juzgado, con gente berreando en la puerta. Bien, la extrema izquierda, como bien sabes, es muy activista. Sabe, además, victimizarse muy bien. Y, bueno, como decía Pablo Iglesias en el pasado, esto no ha vuelto a repetirlo, pero lo dijo en cierta ocasión, anda por ahí el vídeo. Decía que había que cabalgar contradicciones. Pues la extrema izquierda es muy dada a cabalgar esas contradicciones y, además, lo hacen sin inmutarse. En el caso de los scratches, en esto creo que es el más ilustrativo de todos. Vamos, con diferencia, además. Podríamos sacar unos cuantos más, pero bueno. En aras de la brevedad, me quedo con este de los scratches. A ver, esto pasó de ser jarabe democrático de los de abajo. Esto de jarabe entre jarabe y abajo, por favor, abrid y cerrad comillas, porque es la palabra exacta que utilizó Pablo Iglesias para definir los scratches. No hace tanto, ¿eh? No estoy hablando del año 1980. Estoy hablando del año 2013, creo que dijo esto. Bueno, hasta que les han empezado a hacer scratches a ellos. Entonces ya nada. Ya ni de jarabe tienen poco y de democrático menos todavía. Bueno, como metáfora de esto mismo, metáfora viviente. Ahí tienes el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar, en la Navata, custodiado las 24 horas del día por dos o tres unidades de la Guardia Civil. A veces incluso hay más, para evitar que nadie proteste en su puerta. Lo pudimos ver ahora, con lo del estado de alarma, que a las ocho de la tarde algunos vecinos pues iban allí a manifestarse delante de su casa. Es más, esto lo comenté en una contracrónica. A ver, yo personalmente creo que los scratches en los domicilios particulares de los políticos deben de ser legales, siempre y cuando no haya violencia, no asalten la casa, no amenacen, una amenaza explícita del tipo, pues como salgas te vamos a partir la cara. No, no, que tú simplemente te pongas en la puerta de las calles de todos a fin de cuentas a protestar o a exhibir una pancarta. En eso mismo consiste la democracia. Es decir, deben de ser legales, pero me parecen de muy mal gusto. Esto lo decía en 2013 cuando les dio por escrachar a políticos del Partido Popular, incluida Soraya Sá de Santa María, quien bien sabéis que yo no quería mucho, pero bien, no deja de ser un... Yo no la quería como político, personalmente no tengo nada contra ella. Es decir, ella tenía su vida privada en su barrio en Madrid, de hecho acababa, si mal no recuerdo, de tener un hijo, era un bebé, y fueron allí a su casa. A ver, yo jamás en la vida participaría en un scratch ese tipo. Bueno, yo no participo en nada de andar armándola en la calle. Yo a las manifestaciones voy a hacer fotos y a entenderme de lo que pasa, pero no me veréis esgrimir una pancarta, ni banderas, ni nada por el estilo. Pero vamos, que en resumidas cuentas, creo que la vida privada debería ser sagrada, la de los políticos y la del resto del mundo. Ya si invadimos eso, apague, vámonos. Los hijos de Pablo Iglesias no tienen la culpa de lo que haga su padre al frente del gobierno. Pero claro, piensa que yo no dejo de ser un vulgar liberal, de los que creen que no todo es política. Ya está, yo creo que no todo es política. Es más, que la política solo forma parte de una... que es una parte de la vida. Si te interesa la política, que hay gente directamente que la política ni le va ni le viene. Pero, vamos, en mi caso, que si tengo algo de interés por política, pues se circunscribe a eso. El resto no es política. A diferencia de Pablo Iglesias y compañía, que creen firmemente que lo personal es político y además lo dicen siempre que pueden. Y no, mira, yo no creo que sea así. Pero vamos, que les está bien empleado. Es justicia poética lo que les está pasando, porque no puedes decir una cosa primero y después decir la contraria. Aunque en el caso de Podemos, vemos que esto ha sido la norma y no la excepción. Seguimos con Adrián, que nos habla del Partido Nacional Bolchevique de Rusia. Hola, Fernando. Quería hablarte acerca de un partido muy especial y muy peculiar de Rusia, que es el Partido Nacional Bolchevique. Es un partido que, bueno, tal y como dicen sus siglas, pues es un partido que literalmente mezcla comunismo y fascismo, o nazismo, todo en uno. Entonces es un partido que me causa muchas preguntas porque normalmente los liberales, bueno, lo que la gente común suele pensar es que el fascismo es un movimiento de ultraderecha, pero los liberales también dicen que el fascismo es básicamente comunismo, pero con una perspectiva de derecha, pero en esencia es básicamente comunismo con algunos cambios menores, pero que en la base es lo mismo, es autoritarismo. Entonces, claro, si para los liberales el nazismo o el fascismo es comunismo, pero desde una óptica de derecha, entonces, ¿qué es el nacionalbolchevismo? Es una mezcla de la mezcla de la mezcla, es una cosa rarísima. La bandera, pues, es básicamente como la nazi, pero con una gran diferencia. Y es que es una bandera con fondo rojo, con un círculo central blanco, igual que la nazi, pero en vez de tener una esvástica tiene una, pues, un martillo y una hoz, como el comunismo. Bueno, entonces, claro, esto es un partido que es delirante y que, bueno, que fue prohibido, creo que en el 2005 y que luego se reformó con el nombre de la nueva o de la otra Rusia, la nueva Rusia, la otra Rusia se llamaba. Y bueno, este partido, pues, bueno, es un partido que tiene mucha tela y quería preguntarte un poco qué opinas de este partido y cómo encuadrarlo. Si encuadrarlo como un partido fascista, como un partido comunista, como una mezcla rara, eh, estranísima, no, no, no termino de entender cómo cuadrar este partido. Así que, bueno, solo quería mencionar este partido como, como curiosidad y, nada, enhorabuena por el programa, haces un gran trabajo y un saludo. Bueno, pues, efectivamente, Adrián, a ver, el Partido Nacional Bolchevique en Rusia no existe desde hace muchos años. Fue ilegalizado hace ya 10 años y los mismos que lo formaron crearon luego otro partido llamado la otra Rusia. Bueno, no es un partido muy representativo, es un partido minoritario de frikis que llamaríamos aquí en España. Vamos, que no deja de ser una curiosidad política en Rusia. Lo era hace 20 años el Partido Nacional Bolchevique y lo es ahora este de la otra Rusia, que tienen esa bandera tan peculiar, que es una, esencialmente, una bandera nazi, con su roja, con su círculo blanco en el centro, pero en lugar de poner una cruzgamada, pues, pusieron una hoja y un martillo. Pero bueno, como te veo tan empeñado en etiquetar, pues, aquí la verdad es que no hace falta esforzarse mucho. Me preguntas, ¿qué son exactamente? Pues sí, ellos ya te han hecho el trabajo. Su nombre es, su etiqueta, nacional bolchevique, es decir, nacional socialista, vamos, el hambre y las ganas de comer, lo malo y lo peor juntos. Ya te puedes imaginar si estos nacional bolcheviques u otros rusos, que es como se llaman ahora, algún día se hiciesen con el poder, no ya en aquel país, sino en cualquier lugar del mundo. Bueno, puede ser, es una terapia, bueno, una terapia directamente, no, de choque, ya terminal, después de un año, dos o tres de nacional bolchevismo, pues, acabas en la, un país que puede llegar incluso a desaparecer. Todo lo malo del nacionalismo, que es mucho, más luego todo lo malo del socialismo, que no se queda corto. Bien, seguimos con Sebastián, que es de Ecuador, que tiene una cuestión sobre el neoliberalismo. Muy buenas, Fernando. En esta ocasión vengo con un interrogante acerca del término neoliberalismo. Y es que más allá del término peyorativo que le utiliza la izquierda para nombrar a todo lo que no le gusta, en mi clase de Relaciones Internacionales se lo trata como toda una teoría contestataria a lo que es el neorrealismo, en esa eterna discusión realista versus liberal. Y pues, ya en la discusión en clases con mi profesor, que es sumamente progre, él se denomina constructivista, menciona que éste tiene sus bases principalmente en la escuela ordo-liberal, por una parte, y por otra con Hayek y la formación de la sociedad Montpelerin. Bueno, quisiera saber qué opinas tú acerca de esta visión, y si es que se puede en verdad hablar sobre una teoría neoliberal. Aquí lo tratan como que el neoliberalismo sería el liberalismo institucional, pero no sé qué tan cierto sea todo esto. Muchas gracias, un saludo. Pues vamos a ver, el término neoliberalismo es más antiguo de lo que pensamos como tal. Empezó a utilizar, o apareció por primera vez, al menos que yo tenga constancia, en los años 30, el famoso coloquio Walter Lippmann, que esto fue, no sé si en el 37, el 38, el 39, una cosa así, que participaron muchos liberales de la época. Bien, aquello nació como un término puramente académico, nada más, que se manejaba entre académicos y, sobre todo, académicos liberales. Esto lo empleaban algunos intelectuales para referirse a la renovación del liberalismo. Del liberalismo clásico, el de que venía ya del siglo XIX. Y esto, pues claro, hacía falta una renovación porque, o pensaban algunos que había que renovarlo, porque el periodo de entreguerras había sido muy duro. Algunos lo consideraban que la Primera Guerra Mundial y luego posteriormente la Gran Depresión de 1929 habían demostrado que el liberalismo clásico había naufragado y, por lo tanto, eso había que introducir algunas nuevas ideas, ponerlo un poco al día. Es decir, los primeros neoliberales eran liberales clásicos que lo llenaron el liberalismo clásico con otros elementos. De hecho, ellos al principio identificaban este neoliberalismo primero y identificaban esa nueva doctrina, con lo que hoy entenderíamos más o menos con socialdemocracia. Es decir, en esencia, un orden liberal que abandona el SFER, que venía del siglo XIX, el SFER estricto al menos, y admite la intervención del Estado en ciertas áreas de la economía. Esto era, en ese debate académico, era eso, el neoliberalismo. A eso le dieron en llamar luego posteriormente a esto socialiberalismo, que supongo que lo habréis escuchado alguna vez. Yo soy socialiberal, ¿no? Pues es básicamente, todo proviene de este coloquio de Walter Lippmann. Bien, pues era eso mismo. La cosa no pasaba de ahí, era una denominación puramente académica. Hasta muchos años después, ya pasada incluso la posguerra, hasta los años 70, cuando se empieza a hablar de neoliberalismo en clave peyorativa. Al principio no la tenía. En todo caso, pues una simple revisión, ¿no? Especialmente desde la izquierda. Sobre todo a la izquierda hispanoamericana. La cosa empezó en Chile, como tantas otras cosas, y empezó en Chile para denunciar las reformas promercado que hizo Pinochet. Son reformas neoliberales. Y luego ya a partir de ahí se extendió como una mancha de aceite. Por toda Hispanoamérica y también por todo el mundo. Es decir, empezaron a acudir todo lo que no les gustaba, automáticamente pues ya le ponía lo de neoliberal. Se identificó además al neoliberalismo como el liberalismo clásico. Cuando se le pregunta, hoy todavía, ¿qué es el neoliberalismo exactamente? Te van sacando una serie de, generalmente ridiculizado, pero bueno, lo que puedes extraer de ahí, exprimir de ahí, de lo que te están diciendo es el liberalismo clásico. Y dices, bueno, lo que me estás contando no veo yo mucha diferencia entre lo que tú llamas neoliberalismo y lo que es el liberalismo de siempre, ¿no? Pero bueno, hoy para la izquierda y la derecha identitaria también, que también existe y que es muy socialista, por cierto, el neoliberalismo es el mal absoluto y siempre que pueden lo sacan de paseo. Se recrean además en el prefijo neo, supongo que lo habrás escuchado. Como no sé si decir neo pues ya marcase toda la palabra y el significado. Hablan del neoliberalismo como, a mí me hace gracia, porque hablan de él como si fuese una persona, ¿no? Con ojos, boca, brazos y tal. Una persona muy malvada, claro está, sobre la que cargan la culpa de todo lo que va mal en el mundo. Pase lo que pase, siempre aparecerá por algún lado el neoliberalismo de Marras. Siempre. Miras en la literatura, ya digo, de la izquierda, especialmente extrema izquierda, y también de la derecha identitaria. Lo que comúnmente se conoce como ultraderecha o extrema derecha. A algunos regímenes, como el castrista, el castrista en Cuba, lo de neoliberalismo, a este en Cuba se le ha dado un uso muy intenso. Vamos, no se les cae de la boca todo el día. Fue de hecho Castro el que lo hizo tan popular allá por los años 90, cuando ya había caído el muro de Berlín y había colapsado la Unión Soviética, claro, necesitaban algo. Tenían que movilizar a sus bases como fuese y se sacaron de la manga esto del neoliberalismo, que era una palabra que ya venía rondando, especialmente en los ambientes izquierdistas, desde los años 70, tranquilamente, y lo empezaron a utilizar. Luego, al final, ¿qué ha pasado? Pues que de tanto sobarlo, esta es la verdad, ha terminado por no significar absolutamente nada. Es como la palabra fascista, que al final significa cualquier cosa, no sea mala, pero cualquier cosa. Pues con neoliberales algo parecido. Es decir, sirve como todos los dispositivos propagandísticos para absolutamente todo. Es una de esas etiquetas que abarca todo lo malo. Cualquier cosa que le pongas encima, lo etiquetes como neoliberal, ya está. Ya significa que está en el lado oscuro. Vamos, que si te la ponen, estás apañado, porque pensarán, pues algo así como que te comes a los niños crudos, más o menos. Bien, vamos a continuar. Vamos con Gabriel, que nos habla de los redactores de Fusión. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, ante todo, como es de costumbre, enhorabuena por el programa, es fantástico. Y, bueno, nunca te he mandado una nota de audio, pero me ha animado en relación al último programa que he escuchado acerca del camino al Chernóbil y la energía nuclear y todo lo relacionado. Y quería hacer una pequeña puntualización que me parece muy interesante por un programa extremadamente poco conocido de energía limpia, de fusión, que efectivamente sí que existen cuatro reactores, bueno, tres o cuatro, no estoy totalmente seguro. Lo buscaré ahora y te mandaré enlaces para que los puedas ver. Reactores de fusión en el mundo a través de, bueno, en relación a un antiguo proyecto de la Unión Soviética, si no me equivoco, que era el Tokamak, que es un toroide en el que se mantiene plasma en suspensión con un campo magnético y se hace girar hasta que llega a una temperatura inusitada y en ese momento se lanzan dentro partículas de hidrógeno para que se convierta en helio, es decir, una réplica de la misma reacción que ocurriría en las estrellas. De ese proyecto, que era un proyecto en miniatura, salió mucho más tarde, hace 24 años, si no me equivoco, estaba yo en primaria todavía, el proyecto ITER, que es un proyecto que se instaló en el sur de Francia. Curiosamente España fue competidora también, pero se descartó y se quedó en el sur de Francia. Ese proyecto se hizo bastante más grande y de ese proyecto, de las pruebas que se hicieron, en las cuales el reactor consiguió ser estable y producir una pequeña cantidad de energía, para corregirlo salieron otros dos, que fueron los Stellarator, que uno de ellos está en Alemania y el otro, si no me equivoco, estaba en Reino Unido. Son los dos grandes proyectos de energía limpia, energía del futuro, que se supone que son los que van a poder producir la energía para todo el futuro. Es decir, bueno, yo me acuerdo que cuando me lo comentó mi profesor de física, decía que con una simple gota de agua podías alimentar prácticamente de energía todo un país durante años. Y bueno, nada, simplemente era una puntualización, porque la gente, tal como especificaste, suele no saber distinguir entre fisión y fusión, y este es un proyecto extremadamente poco conocido, y que solo empezó a avanzar cuando las empresas de energía, tanto eléctricas como petrolíferas, empezaron a meter dinero porque muchos de los países dijeron que era demasiado caro, y curiosamente costaba la mitad que el soterramiento del M30. Es decir, para el poco dinero que era, prácticamente nadie quiso participar. Y bueno, te mandaré ahora enlaces para que lo veas por si te parece interesante. Muchas gracias, Fernando. Pues muchas gracias, Gabriel. Nada como escuchar a alguien que sabe sobre el tema, y me da gusto hablar especialmente con los que sois científicos o gente que sabe mucho de alguna técnica en concreta porque aprendo mucho. Cuando tengo delante a alguien que sabe mucho sobre un tema, soy todo oídos. Sobre este tema de la fusión nuclear, hace unos años, a raíz del accidente de Fukushima, es decir, fue en el año 2011, entrevisté a un físico del Ciemat. Hace, pues esto hace casi ya 10 años, recuerdo que fui allí al Ciemat de la sede latina en la Ciudad Universitaria de Madrid. Muy cerquita de lo que es de la Facultad de Derecho, por cierto. Bueno, pues fue este hombre, este científico, no recuerdo el nombre, tendría que buscarlo. Fue el que me habló del ITER por primera vez, yo nunca había ido a hablar de él. Este está en Francia. Luego, ya unos años más tarde, como 5 o 6 años más tarde, conocí a un físico nuclear español que consiguió un empleo en el ITER. Y ya me lo explicó con más detalles, porque estuvimos comiendo y tal, y después en la sobremesa tomamos café y demás, y me estuvo explicando exactamente lo que era, lo que hacían, etc. El ITER está en Francia, como bien has dicho, está en el sur, cerca de Marsella, y es un proyecto multinacional, en el que participa la Unión Europea, Estados Unidos también, China, participa Rusia, la India también, y no sé si algún país más. Y su objetivo es conseguir un reactor de fusión. Bueno, de hecho, ITER significa eso mismo. ITER no es más que un acrónimo de, literalmente, International Thermonuclear Experimental Reactor. Reactor Termonuclear Experimental, o Reactor Internacional Termonuclear Experimental, de ahí lo de ITER. Van lentos, arrancó esto como tal en los años 80, y para 2040, según he podido leer, pues más o menos, esperan dar resultados ya. Y ojo, ojalá así sea, porque de ser viable, esta forma de generar electricidad, la humanidad dispondría de una fuente baratísima y abundantísima de energía. Y eso, evidentemente, pues es una buena noticia. Piensa que se nos va la vida con el tema de la energía. Bien, vamos ahora con Eduardo, de Valencia, que me pregunta por Federico Jiménez Losantos. En primer lugar, quería darte la enhorabuena por tu programa. Soy oyente desde hace aproximadamente un año, y da gusto escuchar un programa como el tuyo. Tanto la Contra Crónica como la Contra Historia. Enhorabuena por conseguir darles ese sello personal, que ya es toda una marca propia. El motivo de este mensaje era preguntarte acerca de tu opinión sobre el periodista español, o el periodista Jiménez Losantos. Es un periodista cuyo programa también sigo. Y, bueno, siendo que el estilo es completamente diferente, incluso opuesto, si quieres, el que tenéis ambos, las ideas de fondo son bastante parecidas y no iguales. Que es poner la libertad en el centro y, bueno, pues actúa sobre todos los demás temas, ¿no? Que estén en el panorama, o que estén en el panorama político. Y sabemos que Jiménez Losantos es una persona muy polémica y muy criticada y que no deja a nadie indiferente. Pero, en fin, yo creo que a poco que uno quiera hacer el esfuerzo de entender su mensaje, el mensaje es un mensaje muy claro, muy democrático y muy, digamos, amigo de las libertades de todo tipo. En fin, me gustaría saber tu opinión al respecto, no sé si os conocéis. Y, bueno, gracias por todo y un saludo desde Valencia. Pues, mira, Eduardo, mi opinión de Losantos, así en general, es buena. Yo trabajé en su empresa, en Libertad Digital, durante cinco años, hace ya tiempo, y, pues, yo salí a LDA hace ya diez años y le pude conocer personalmente durante esos años. Es de un trato cordial, es muy culto y también muy gracioso, a poco que se lo proponga. Su estilo es inconfundible. Yo, la verdad, es que todavía le sigo escuchando de vez en cuando. Le escucho por podcast, lógicamente. Yo a la hora que hace en el programa evidentemente no estoy despierto. Pero, vamos, que hace años también le escuchaba. Aunque sí, efectivamente, es un estilo muy distinto al mío. También es cierto que tiene veintitantos años más que yo, es de otra generación y que es de Orihuela, del Tremedal, caray, yo de Madrid. Por lo que las experiencias que hemos tenido y la educación que hemos tenido pues ha sido muy diferente. Eso, pues, lógicamente a dos profesionales muy distintos. Losantos, además, yo creo que se lo toma todo un poco a la tremenda. Yo no. Y, bueno, se deja llevar por las pasiones políticas. No hay más que ver la cantidad de líos, sobre todo judiciales en los que se mete. Eso a mí no me sucede porque la verdad es que si te soy sincero en la política me interesa. Está claro, hago cuatro programas políticos a la semana o de análisis político, pero, vamos, me interesa bastante menos que la música, que la fotografía, que el cine, en fin, todas esas cosas que es algo que de verdad dedico mi tiempo libre. Ya está. Ah, no pienses que en mi tiempo libre estoy con temas políticos y luego que me mantengo alejado de los políticos, lo cual es lo mejor, fue una de las mejores decisiones que hice en mi vida pues cuando empecé con la contra de esto hace ya casi cinco años. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, estoy mirando el reloj, me he pasado, por supuesto, con esto ya damos por concluida la contracrónica de hoy. Ya sabéis, mañana es lunes y habrá contracrónica, bueno, hoy tenemos contra réplica, mañana habrá contracrónica. Así que hasta mañana, amigos. La contrahistoria es la historia que te contaron en la escuela, pero no como te la contaron en la escuela. Un espacio semanal de la mano de Fernando Díaz Villanueva. Todas las épocas, historia del arte, grandes batallas y grandes personajes. ¡Gracias!